Introducción. En la búsqueda de un cuerpo más saludable, solemos concentrarnos en cambios externos, dietas restrictivas, intensas rutinas de ejercicio y a veces hasta sacrificios drásticos que sólo nos generan más frustración y estrés. Sin embargo, el verdadero cambio comienza en nuestro interior, en un lugar mucho más profundo que lo físico. Nuestros pensamientos, emociones y creencias están intrínsecamente relacionados con nuestra salud física, incluyendo nuestro peso y nuestra relación con la comida. Los patrones emocionales y mentales que llevamos a lo largo de nuestra vida afectan cómo respondemos ante la alimentación, el ejercicio y, en última instancia, ante nuestro propio cuerpo. Aquí es donde Ho'oponopono nos ofrece una perspectiva transformadora. En lugar de enfocarnos únicamente en el cambio externo, podemos centrar nuestra atención en la paz interior, sanando patrones que nos llevan a cargar con peso emocional y físico. Es común que, al intentar perder peso, ignoremos el impacto de nuestras emociones. Las cargas emocionales, como el estrés, la ansiedad y la culpa, pueden llevarnos a adoptar hábitos no saludables que impactan directamente en nuestro cuerpo. Sentimientos de vacío, soledad o frustración suelen buscar alivio temporal en la comida o en otros hábitos que terminan por dañarnos. Ho'oponopono nos invita a reconocer y sanar estos patrones emocionales en lugar de enfrentarlos con restricciones y autocastigos. Al transformar estas emociones y actitudes mentales desde la raíz, podemos crear una relación más saludable y amorosa con nuestro cuerpo y con la comida. La ansiedad es otra fuerza poderosa en este proceso, afecta no sólo cómo comemos, sino también cómo vivimos. Cuando nos obsesionamos con nuestro peso, el temor a no cumplir con nuestras metas y las expectativas propias o ajenas se intensifican, aumentando los niveles de estrés y dificultando los resultados. Ho'oponopono nos enseña a desapegarnos de esta ansiedad y a centrarnos en el momento presente, permitiéndonos liberarnos de las exigencias y abrazar el proceso de cambio con una actitud de amor y paciencia. La paz interior, en este contexto, es una herramienta fundamental. Cuando nos encontramos calma dentro de nosotros mismos, la ansiedad y el estrés pierden su poder y el cuerpo responde de forma natural y fluida a las transformaciones. La esencia de Ho'oponopono radica en el poder del perdón, la aceptación y la liberación de los pensamientos y emociones que nos limitan. Esta técnica abayana de sanación nos ofrece un enfoque único para adelgazar, en lugar de centrarnos en un peso específico o en el control exhaustivo de nuestras acciones, nos invita a soltar los pensamientos negativos y las emociones de rechazo hacia nuestro cuerpo, para abrir espacio a una relación de amor y gratitud con nosotros mismos. Esta es una experiencia profunda de autoconocimiento y autocuidado, en la que aprendemos a tratar a nuestro cuerpo como un aliado y no como un enemigo que necesita ser cambiado. A lo largo de este libro, exploraremos cómo Ho'oponopono puede ser una herramienta valiosa en el camino hacia un cuerpo más sano, no sólo en apariencia, sino en bienestar integral. Practicando sus principios, podrás destruirte de creencias limitantes y de patrones de pensamiento que te han llevado a cargar con peso físico y emocional, y descubrirás cómo el poder de la paz interior es capaz de abrir una transformación auténtica y duradera. Este proceso va más allá de la pérdida de peso, es una invitación a soltar, a liberarte del juicio constante ya reconciliarte con cada parte de ti. Es un viaje hacia la libertad, donde, al liberar tu mente y tu corazón, encontrarás la ligereza física y emocional que siempre has deseado. Ho'oponopono nos recuerda que el amor propio, el perdón y la paz interior son los verdaderos ingredientes para una vida plena y un cuerpo saludable. Es hora de soltar, de decir adiós a la ansiedad y al peso emocional que hemos cargado. En estas páginas, aprenderás a abrazar un enfoque que te permitirá no sólo adelgazar, sino también vivir en armonía y en paz contigo mismo. Parte 1 Comprendiendo la conexión entre mente y cuerpo Capítulo 1 Peso emocional, cargando el estrés y la ansiedad en el cuerpo La conexión entre la mente y el cuerpo es mucho más profunda de lo que a menudo se percibe. Nuestros pensamientos, emociones y creencias no sólo determinan nuestra perspectiva de la vida, sino también la manera en que nuestro cuerpo responde y funciona. Cuando acumulamos emociones sin resultados como el estrés y la ansiedad, éstas pueden manifestarse aparentemente, a menudo en forma de peso extra, tensión muscular o enfermedades. Este peso emocional no sólo impacta nuestro bienestar mental, sino también el físico, creando un círculo de frustración y angustia. Como la mente y las emociones influyen en el cuerpo físico. La mente y el cuerpo están en constante comunicación. Cada pensamiento genera una respuesta química en el cerebro que a su vez afecta el sistema nervioso, que regula casi todos los sistemas corporales. Por ejemplo, cuando enfrentamos situaciones de estrés, el cerebro activa una serie de hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparándonos para responder al peligro. Este mecanismo puede ser útil en situaciones críticas, pero, cuando el estrés se convierte en una respuesta crónica, el cuerpo empieza a cargar con las consecuencias. El estrés crónico y la ansiedad suelen desencadenar comportamientos alimenticios poco saludables. La liberación constante de cortisol no sólo agota nuestro cuerpo, sino que además contribuye al almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Esto ocurre porque el cuerpo, en su estado de alarma constante, empieza a acumular energía para tiempos difíciles, incluso cuando esa amenaza es una percepción generada en la mente. El peso se convierte así en una barrera física para el estrés emocional, un mecanismo de defensa contra la ansiedad, creando una capa protectora entre nosotros y lo que creemos que es una amenaza. Además, la ansiedad constante tiene efecto sobre la calidad de nuestro sueño, y dormir poco o mal altera el equilibrio hormonal del cuerpo, generando desequilibrios en las hormonas de la saciedad y el hambre, como la leptina y la grelina. A su vez, esto nos lleva a comer de más hora a buscar alimentos reconfortantes ricos en azúcar y grasa, generando un círculo de dependencia emocional en torno a la comida. El vínculo mente-cuerpo es particularmente claro en las personas que han enfrentado traumas emocionales o que arrastran creencias negativas sobre su propia valía. Sin darse cuenta, muchos cargan con la culpa, la vergüenza o el resentimiento, y estas emociones no procesadas se vuelven lastres que el cuerpo termina almacenando de forma física. Por eso, es fundamental entender que, para cambiar la relación con nuestro cuerpo, es necesario primero sanar la relación con nosotros mismos y con nuestras emociones. Identificación de patrones emocionales que afectan el peso. Comprender cómo nuestras emociones impactan nuestro cuerpo es esencial para reconocer los patrones que nos afectan. Los patrones emocionales son respuestas repetitivas e inconscientes que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. A menudo, estos patrones nos llevan a buscar soluciones rápidas o gratificación instantánea, y es aquí donde la comida se convierte en una válvula de escape. 1. La alimentación como refugio emocional. Uno de los patrones más comunes es el uso de la comida como refugio emocional. Esto se ve en personas que, al sentirse ansiosas, tristes o solas, recurren a la comida en busca de consuelo. En vez de procesar la emoción, la cubren momentáneamente con la satisfacción de comer. Esto se llama alimentación emocional y, cuando se convierte en un hábito, tiene un impacto negativo en el cuerpo. Al no atender la raíz de la emoción, se repite el ciclo una y otra vez, generando no sólo un aumento de peso sino también una dependencia emocional hacia la comida. 2. El autorrechazo y el estrés autoimpuesto. Muchas personas, especialmente aquellas con una autoimagen negativa, se juzgan y se critican constantemente por no cumplir con un ideal de cuerpo o peso. Este patrón de autorrechazo produce altos niveles de estrés autoimpuesto, lo cual, como ya vimos, influye directamente en el aumento de cortisol y la tendencia a acumular grasa. El juicio interno desencadena ansiedad, haciendo que el cuerpo entre en un estado constante de alerta y que el peso se convierta en una carga física de las emociones sin resultados. Al identificar este patrón, podemos comenzar a cuestionarnos porque permitimos que nuestra autocrítica sea tan fuerte y empezar a reemplazarla con palabras de aceptación y compasión. 3. La culpa asociada a la alimentación. La culpa es otra emoción que aparece frecuentemente en personas que tienen una relación disfuncional con la comida y el cuerpo. Este patrón suele surgir en aquellos que han experimentado dietas restrictivas o intentos de pérdida de peso fallidos. Cuando comen algo que consideran prohibido, sienten una profunda culpa, que se convierte en un peso emocional adicional. En lugar de disfrutar de la comida, su relación con la alimentación se convierte en una lucha constante entre el deseo y la culpa, generando un ciclo de estrés y de peso acumulado. 4. El peso como protección contra el miedo al rechazo. Algunas personas, conscientes o inconscientemente, ven el peso adicional como una especie de protección contra el rechazo o el juicio de los demás. Este patrón suele estar presente en quienes han experimentado heridas emocionales profundas o se sienten vulnerables al abrirse a los demás. Crean una especie de barrera física que los protegidos del mundo exterior, y en estos casos, el peso no sólo representa una carga física, sino también una defensa emocional. Reconocer este patrón es clave para empezar a derribar las barreras que impiden una relación saludable con el cuerpo. 5. La necesidad de control a través de la alimentación. Para algunas personas, el control sobre la comida es una forma de lidiar con la falta de control en otras áreas de su vida. Cuando se sienten abrumados por problemas personales o profesionales, buscan la sensación de control a través de la alimentación, ya sea mediante dietas extremas, patrones restrictivos o incluso atracones. Este patrón de control tiene un impacto negativo en el cuerpo porque no permite que la alimentación se desarrolle de forma natural y equilibrada. Identificar esta relación con la comida permite a la persona empezar a soltar la necesidad de control y encontrar maneras más sanas de gestionar su ansiedad. Deshaciendo el peso emocional, el primer paso hacia el cambio. Reconocer estos patrones emocionales es un paso fundamental para liberar el peso emocional y físico. Ho'oponopono nos da una herramienta poderosa para iniciar este proceso de sanación interna, enseñándonos a soltar los patrones que nos mantienen en un ciclo de autocrítica, culpa y dependencia emocional. Al aplicar Ho'oponopono, estamos invitando a la paz a entrar en nuestra vida, y con ella, al desapego de los pensamientos y emociones negativas que nos limitan. Cuando somos capaces de identificar a nuestros patrones y reconocer cómo influyen en nuestro cuerpo, tenemos el poder de cambiarlos. Podemos empezar a ver el cuerpo como una expresión de nuestros pensamientos y emociones, y con amor y paciencia, aprender a cuidar de él en lugar de rechazarlo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el estrés y la ansiedad afectan el cuerpo y aprenderemos herramientas prácticas de Ho'oponopono para reducir su impacto, creando un estado de paz y equilibrio interior que facilita la transformación física. Capítulo 2. La relación entre el estrés, la ansiedad y el peso corporal. La relación entre el estrés, la ansiedad y el peso corporal es una de las más poderosas y menos comprendidas en el campo de la salud. Vivimos en una era en la que el estrés crónico es casi parte de la rutina diaria, y muchas veces no somos conscientes de cómo afecta nuestro cuerpo. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibe como amenazantes. Este mecanismo es útil en situaciones de emergencia, sin embargo, cuando el estrés se convierte en algo crónico, el cuerpo empieza a sufrir sus efectos negativos. El papel del cortisol en el aumento de peso. Uno de los protagonistas principales en la relación entre el estrés y el aumento de peso es el cortisol. Esta hormona, liberada por las glándulas suprarrenales, tiene múltiples efectos sobre el cuerpo. En el contexto del estrés agudo, el cortisol ayuda a aumentar la energía disponible para afrontar una situación crítica, sin embargo, cuando el estrés es continuo, el exceso de cortisol lleva al cuerpo a acumular grasa, especialmente en la zona abdominal. Esto ocurre porque el cortisol estimula la conversión de energía en grasa y su almacenamiento, como una medida de protección para tiempos difíciles. Además, los niveles elevados de cortisol pueden hacer que sintamos más hambre, especialmente de alimentos ricos en azúcar y grasa. Esto se debe a que el cuerpo busca una forma rápida de obtener energía para compensar la respuesta al estrés. Esta combinación de aumento de apetito y almacenamiento de grasa resulta en un ciclo que no solo dificulta la pérdida de peso, sino que promueve su aumento. Como la ansiedad sabotea el metabolismo. La ansiedad, a su vez, afecta el metabolismo de formas sutiles pero profundas. Las personas que viven con altos niveles de ansiedad suelen experimentar síntomas como fatiga, insomnio y dificultades para concentrarse. Este estado constante de tensión genera una reacción en cadena que impacta el sistema digestivo, hormonal y hasta el sueño, lo cual influye en el metabolismo y, por lo tanto, en el peso corporal. Cuando el sistema digestivo no funciona correctamente, el cuerpo no procesa bien los alimentos, lo que puede llevar a una mala absorción de nutrientes y a una mayor acumulación de grasa. Además, el metabolismo tiende a ralentizarse como respuesta a la falta de sueño y al cansancio crónico, lo cual dificulta la pérdida de peso. La ansiedad también tiene un impacto en el sistema inmunológico. Las personas que viven con ansiedad constante suelen tener un sistema inmunológico debilitado, lo que genera inflamación en el cuerpo. La degradación crónica es una condición que se ha asociado con el aumento de peso y con enfermedades metabólicas, como la diabetes. Esta degradación crónica, causada en parte por la ansiedad, puede convertir el cuerpo en un ambiente propenso al almacenamiento de grasa y dificultar su eliminación. O'oponopono como herramienta para liberar el estrés y la ansiedad. Ahora que hemos explorado cómo el estrés y la ansiedad afecta el peso corporal, es fundamental introducir herramientas prácticas que puedan ayudarnos a reducir su impacto. O'oponopono es una técnica avallana de sanación que se centra en la liberación de pensamientos y emociones negativas para alcanzar la paz interior. En lugar de combatir el estrés y la ansiedad directamente, O'oponopono nos invita a reconocer y aceptar estos sentimientos, y luego a soltarlos, permitiéndonos liberarnos de la carga que representan. Los principios básicos de O'oponopono se centran en cuatro frases simples pero poderosas, lo siento, perdóname, gracias, y, te amo. Estas palabras, cuando se repiten con intención y sinceridad, pueden ayudar a sanar las emociones y los pensamientos que alimentan el estrés y la ansiedad, creando un estado de calma y claridad. Veamos cómo cada una de estas frases puede aplicarse específicamente para reducir el estrés y la ansiedad y, a su vez, facilitar la pérdida de peso. Lo siento, reconociendo el estrés y la ansiedad. La frase, lo siento, no es un lamento ni una disculpa, sino una forma de reconocer el estrés y la ansiedad que hemos estado acumulando. En este contexto, significa que estamos tomando conciencia de nuestro propio bienestar y del daño que el estrés ha causado en nuestro cuerpo y nuestra mente. Decir, lo siento, es una manera de conectar con nuestro interior y aceptar que, aunque hemos permitido que el estrés y la ansiedad nos afecten, ahora estamos dispuestos a hacer un cambio. Este primer paso de reconocimiento es esencial, pues a menudo intentamos ignorar nuestras emociones en lugar de confrontarlas y entender su impacto en nuestro cuerpo. Perdóname, soltando el juicio y la culpa. La frase, perdóname, es un pedido de liberación del juicio y la culpa que muchas veces llevamos cuando no logramos nuestras metas de salud o de peso. En el camino hacia un peso saludable, es común caer en patrones de autocastigo o culpa, especialmente cuando no alcanzamos nuestras expectativas. Sin embargo, esta culpa y este juicio solo alimentan más el estrés, reforzando el ciclo del cortisol y la acumulación de grasa. Decir, perdóname, es una invitación a soltar este juicio, a dejar de criticar nuestras propias elecciones y tratarnos con amabilidad. Este acto de autoperdón es un alivio poderoso que permite reducir el estrés y abrir espacio para una transformación genuina. Gracias, cultivando la gratitud y el bienestar. Gracias, es una palabra simple pero poderosa que tiene el potencial de cambiar nuestra relación con el cuerpo y con la comida. La gratitud nos permite enfocarnos en lo positivo, en lo que funciona bien en nuestro cuerpo y en nuestras vidas, en lugar de obsesionarnos con lo que, falta, o, está mal. Cuando practicamos la gratitud, nuestro cerebro experimenta una sensación de bienestar y satisfacción, y esto reduce el estrés. En lugar de ver nuestro peso como un enemigo o como un obstáculo, podemos agradecer al cuerpo por su resistencia y su capacidad de adaptarse, apreciando cada paso que damos hacia una mejor versión de nosotros mismos. Te amo, aceptación y amor propio. Te amo, es el paso final y quizás el más transformador de todos. Es una declaración de aceptación y amor propio que puede ayudarnos a cambiar la forma en que vemos nuestro cuerpo. Cuando decimos, te amo, estamos reafirmando nuestro valor y nuestra dignidad, y esta práctica nos lleva a vernos con compasión y respeto. El amor propio es el antídoto contra el estrés y la ansiedad, ya que nos permite enfrentar los desafíos con una actitud de paz. Cuando amamos a nuestro cuerpo, estamos menos inclinados a castigarlo con restricciones o dietas extremas, y más abiertos a escuchar sus necesidades y cuidar de él de una manera que realmente nos haga sentir bien. Integrando Ho'oponopono en la vida diaria para reducir el estrés y facilitar la pérdida de peso. Para obtener los beneficios de Ho'oponopono en la reducción del estrés y el apoyo a la pérdida de peso, es esencial practicarlo de manera constante. Puedes comenzar el día recitando las cuatro frases mientras tomas conciencia de tus emociones y de cómo te sientes. La constancia en la práctica te ayudará a mantener una actitud de calma y serenidad, incluso en los momentos más difíciles. Otra estrategia es utilizar Ho'oponopono antes de cada comida. Tómate un momento para decir gracias y te amo a tu comida y a tu cuerpo. Esta práctica sencilla puede ayudar a transformar la experiencia de comer, reduciendo el impulso de comer emocionalmente y promoviendo una relación más consciente con la alimentación. Capítulo 3. Limpieza interior, el primer paso para liberarte del peso. Para quienes buscan transformar su cuerpo y su relación con la comida y el peso, el primer paso fundamental es la limpieza interior. En el camino de Ho'oponopono, la limpieza se refiere a la práctica de liberar pensamientos, emociones y patrones negativos que afectan tanto nuestra mente como nuestro cuerpo. Al limpiar estos elementos, estamos creando espacio para la paz y la autoaceptación, lo que permite que la transformación externa sea una consecuencia natural de nuestro crecimiento interno. Comprendiendo la limpieza interior en Ho'oponopono. La limpieza en Ho'oponopono no es una eliminación literal, sino una práctica de liberación. En lugar de intentar arreglar o forzar cambios en nuestra apariencia o peso, comenzamos identificando y reconociendo las creencias y emociones que hemos acumulado sobre nuestro cuerpo, la comida y el peso. La limpieza es una forma de soltar, de permitir que nuestra mente y corazón se desprendan de las memorias y patrones que ya no nos sirven y que quizás se han convertido en barreras invisibles para alcanzar nuestros objetivos de salud. Para muchos, la acumulación de peso está ligada a experiencias emocionales y pensamientos repetitivos. A través de Ho'oponopono, entendemos que el peso corporal no es simplemente una cuestión física, sino un reflejo de nuestras emociones, memorias y creencias. Este capítulo explora cómo identificar y soltar esos patrones negativos para dar el primer paso hacia una transformación integral. Identificación de patrones negativos que afectan el peso. El proceso de limpieza interior comienza con la identificación de patrones negativos. Algunas de las creencias y emociones que afectan el peso pueden estar profundamente arraigadas, ya a veces es necesario un proceso de autorreflexión y observación para detectarlas. Aquí tienes algunos pasos que pueden ayudarte a reconocer estos patrones. Observa tus pensamientos recurrentes, pregúntate, ¿qué pensamientos tienes sobre tu cuerpo y sobre tu peso? ¿Sueles pensar en términos de autocrítica o te encuentras frecuentemente comparándote con otros? Estos pensamientos son la primera pista para entender qué patrones pueden estar contribuyendo al estrés y la ansiedad que afecta el peso corporal. Explora tus emociones alrededor de la comida, la relación que tienes con la comida es clave. ¿Tiendes a comer cuando estás triste, ansioso o estresado? ¿Experimentos culpa después de comer ciertos alimentos? Estas respuestas emocionales están directamente relacionadas con patrones internos que pueden necesitar limpieza para que te sientas más libre en tus decisiones alimenticias y en paz contigo mismo. Identifica las memorias o experiencias dolorosas relacionadas con tu cuerpo. Muchas veces, experiencias pasadas pueden dejar una huella en nuestra mente y en nuestra relación con el cuerpo. Recuerdos de momentos en los que alguien hizo un comentario sobre tu apariencia o situaciones en las que te sentiste rechazado pueden quedarse en la mente como memorias dolorosas que aún influyen en tus emociones y decisiones actuales. La práctica de Ho'oponopono, limpiar y soltar. Una vez que hayas identificado algunos de estos patrones, estás listo para practicar la limpieza a través de Ho'oponopono. Esta práctica implica utilizar las cuatro poderosas frases, lo siento, perdóname, gracias, y te amo, para sanar y liberar esos pensamientos y emociones. A continuación, veremos cómo utilizar cada frase para limpiar patrones específicos relacionados con el peso y la relación con el cuerpo. Lo siento, reconociendo y aceptando la presencia de pensamientos negativos. Lo siento, es una declaración de responsabilidad y de reconocimiento. En este contexto, lo siento, no significa que haya algo, malo, en nosotros, sino que estamos dispuestos a reconocer la presencia de patrones negativos y emociones difíciles. Este es el primer paso para permitir que esos pensamientos salgan a la luz y puedan ser limpiados. Decir, lo siento, es una forma de tomar conciencia y aceptar que esos pensamientos han estado presentes y que, de alguna manera, hemos permitido que influyan en nuestra vida. Al reconocerlos con una actitud de aceptación, estamos iniciando el proceso de liberación. Perdóname, soltar el juicio y liberar la carga emocional. La frase, perdóname, es un acto de liberación y compasión. Aquí, pedimos perdón no solo por los pensamientos que hemos acumulado, sino también por los juicios y las culpas que cargamos hacia nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de que hemos estado sosteniendo ideas que nos dañan, es natural sentir culpa o frustración, y Ho'oponopono nos invita a soltar estos sentimientos. Capítulo 4 Frases y palabras gatillo para la sanación del cuerpo Las palabras tienen un poder inmenso. No solo comunican ideas y sentimientos, sino que también moldean nuestra realidad interna. En el contexto de Ho'oponopono, las palabras gatillo juegan un papel crucial en la transformación de la mente y el cuerpo. Estas frases, cuando se eligen y se repiten con intención, pueden facilitar el cambio interior que nos permite sanar, soltar patrones negativos y alcanzar nuestros objetivos de bienestar. La importancia de las palabras gatillo. Las palabras gatillo son aquellas que, al ser pronunciadas, desencadenan una respuesta emocional o mental. En el proceso de adelgazamiento y sanación corporal, utilizar frases específicas puede ayudarnos a enfocar nuestra atención en lo que deseamos lograr. A menudo, la forma en que hablamos sobre nosotros mismos y nuestra situación influye en cómo nos sentimos y en nuestras acciones. Cuando aplicamos este concepto en la práctica de Ho'oponopono, estamos utilizando palabras que no solo reflejan nuestros deseos, sino que también nos conectan con nuestra intención de liberar y sanar. Elegir las palabras adecuadas es un primer paso para transformar nuestra relación con el cuerpo y el peso. Elección de palabras gatillo para el cambio interior. Para elegir palabras gatillo efectivas, considere los siguientes pasos. Identifica tus emociones y pensamientos limitantes. Reflexiona sobre lo que sientes con respecto a tu cuerpo, tu peso y tu salud. ¿Hay pensamientos o emociones que te apartaron? Este proceso de autorreflexión te ayudará a identificar las áreas que necesitan atención. Transforma los pensamientos negativos en afirmaciones positivas. Una vez que hayas identificado patrones negativos, el siguiente paso es convertir esos pensamientos en frases positivas. Por ejemplo, si sientes que, no puedes perder peso, transforma esa creencia en, estoy en el camino de perder peso de manera saludable y amorosa. Conéctate con tu intención, las palabras gatillo deben resonar contigo. Pregúntate, ¿qué deseo más profundo tengo en relación con mi salud y bienestar? Al elegir palabras que reflejen tu intención genuina, les darás más poder y significado. Repite con convicción y emoción, la repetición es clave. Sin embargo, no se trata solo de repetir palabras mecánicamente, es fundamental que lo hagas con emoción y convicción. Siente lo que esas palabras significan para ti y permite que te transformen. Frases específicas para la sanación del cuerpo y el adelgazamiento. A continuación, se presentan algunas frases gatillo específicas que puedes utilizar para promover la sanación de tu cuerpo y tu relación con el peso. Estas frases están diseñadas para ayudarte a enfocarte en la paz interior, la aceptación y la transformación. Soy digno de amor y aceptación tal como soy. Esta afirmación invita a la autoaceptación y el amor propio. A menudo, la lucha con el peso se relaciona con sentimientos de inadecuación. Repetir esta frase puede ayudarte a liberarte de la crítica interna ya abrazar tu valía personal. Mi cuerpo es un templo que cuido con amor. Al considerar tu cuerpo como un espacio sagrado, esta frase fomenta una relación positiva y saludable con él. Te recuerda que tu bienestar es una prioridad y que mereces cuidarte con amor y respeto. Estoy en el proceso de liberarme de patrones negativos. Esta afirmación reconoce que el cambio es un proceso. Al repetir esta frase, te permite estar en una etapa de transformación continua, lo que reduce la presión y el estrés que a menudo acompaña a la pérdida de peso. Agradezco a mi cuerpo por todo lo que hace por mí. La gratitud es un poderoso catalizador de la sanación. Al practicar la gratitud por tu cuerpo y por lo que hace diariamente, comienzas a cambiar tu perspectiva ya apreciar cada aspecto de ti mismo. Cada día elijo alimentos que nutren y fortalecen mi cuerpo. Esta frase te invita a tomar decisiones conscientes sobre lo que viene. Enfocar tu atención en la nutrición, en lugar de la restricción, promueve una relación más saludable con la comida. Estoy liberando el estrés y la ansiedad que afectan mi cuerpo. Reconocer y soltar el estrés es esencial en el proceso de adelgazamiento. Esta afirmación ayuda a crear conciencia sobre las emociones que afectan tu bienestar físico y te permite dejar ir lo que no te sirve. Mi cuerpo está en constante transformación hacia la salud. Esta frase enfatiza la idea de que el cambio es natural y continuo. Repetirla te ayuda a mantener una mentalidad abierta hacia la evolución y la mejora personal. Soy capaz de alcanzar mis objetivos de salud y bienestar. Esta afirmación refuerza la idea de que tienes el poder y la capacidad para lograr lo que te propones. La confianza en uno mismo es clave para cualquier proceso de cambio. Integrando las frases gatillo en tu rutina diaria. Para maximizar el impacto de estas frases en tu vida diaria, aquí hay algunas estrategias para incorporarlas de manera efectiva. Creación de un ritual matutino. Inicia cada día con un ritual en el que repite tus frases gatillo. Esto te permitirá comenzar el día con una mentalidad positiva y enfocada en tus objetivos. Visualización. Mientras repites las frases, cierra los ojos y visualiza cómo se manifiestan en tu vida. Imagina el bienestar y la transformación que deseas alcanzar, sintiendo las emociones asociadas a esos cambios. Anota tus frases. Lleva un diario donde escribas tus frases favoritas. Verlas escritas puede reforzar tu compromiso con ellas y servir como recordatorio en momentos de duda o ansiedad. Repetición a lo largo del día. No reservas estas afirmaciones solo para la mañana. Encuentra momentos durante el día, como al comer o antes de dormir, para repetir tus frases y reforzar tu conexión con ellas. Crea tarjetas de afirmaciones. Escribe tus frases en tarjetas y colócalas en lugares visibles como el espejo del baño, la nevera o tu lugar de trabajo. Esto te recordará tu intención y motivación constantemente. Conclusión. El poder de las palabras en la sanación del cuerpo. Las palabras tienen el poder de crear nuestra realidad. Al elegir y repetir frases gatillo enfocadas en la sanación del cuerpo y el adelgazamiento, estamos iniciando un proceso de cambio que va más allá de la superficie. Con Ho'oponopono, cada palabra se convierte en un acto de amor hacia nosotros mismos y un paso hacia una relación más saludable con nuestro cuerpo. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo utilizar la práctica de Ho'oponopono en situaciones específicas que pueden surgir en el camino hacia tu bienestar y transformación personal. Capítulo 5. Alimentación consciente. Comer desde el amor y la gratitud. La relación que tenemos con la comida es profunda y multifacética. A menudo, no solo nos alimentamos básicamente, sino que también lo hacemos emocionalmente. Esta conexión puede ser tanto una fuente de nutrición como de dolor. A través de la práctica de Ho'oponopono, podemos transformar nuestra relación con la comida, pasando de la alimentación emocional a una alimentación consciente, fundamentada en el amor y la gratitud. En este capítulo, exploraremos cómo implementar estas prácticas para reconectar con una forma más saludable de alimentarnos y honrar a nuestros cuerpos. La alimentación emocional, un desafío común. La alimentación emocional es un fenómeno que afecta a muchas personas. Comemos no solo para satisfacer nuestro hambre física, sino también para llenar vacíos emocionales, aliviar el estrés o evitar sentirnos incómodos. Este patrón puede llevar a un ciclo de alimentación descontrolada, aumentando la ansiedad y la insatisfacción con nuestro cuerpo. Al abordar la alimentación emocional, es crucial reconocer las emociones que nos impulsan a comer. La práctica de Ho'oponopono puede ser un recurso invaluable en este proceso, permitiéndonos limpiar las emociones negativas y liberar los patrones que nos llevan a comer por razones no relacionadas con la nutrición. El poder del Ho'oponopono en la alimentación consciente. La esencia de Ho'oponopono es el perdón y la reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás. Este enfoque puede ser aplicable a la forma en que nos relacionamos con la comida. Cuando nos damos cuenta de que nuestras elecciones alimenticias están influenciadas por emociones reprimidas o patrones aprendidos, podemos utilizar las herramientas de Ho'oponopono para liberarnos de esos bloqueos. El proceso de liberación. Para abordar la alimentación emocional, considera los siguientes pasos que integran el enfoque de Ho'oponopono. Reconocimiento. Tómate un momento para reflexionar sobre tus hábitos alimenticios. ¿Viene cuando no tienes hambre? ¿Te encuentras buscando comida en momentos de estrés o tristeza? Reconocer estos patrones es el primer paso para liberarte de ellos. Perdón, una vez que ha identificado un patrón, utiliza la práctica de Ho'oponopono para perdonarte a ti mismo por esos hábitos. Repite la frase, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta práctica no sólo promueve la liberación de la culpa, sino que también te conecta con un sentido de amor y compasión hacia ti mismo. Intención. Establece una intención clara para tu relación con la comida. Puede ser algo como, quiero comer para nutrir mi cuerpo y honrar mis emociones. Mantener esta intención presente en tu mente te ayudará a tomar decisiones más conscientes. Prácticas para reconectar con la alimentación consciente. Una vez que hayas abordado los patrones emocionales, es esencial cultivar una práctica de alimentación consciente. Esto significa estar presente en el momento de comer, valorando cada bocado y reconociendo cómo cada alimento impacta tu cuerpo y tu bienestar emocional. Técnicas de alimentación consciente. Mindfulness en la comida. Antes de comenzar a comer, respira profundamente y toma un momento para agradecer la comida que tienes frente a ti. Observe los colores, los olores y la textura de los alimentos. Esto te ayudará a estar presente ya reconocer la riqueza de los sabores. Masticar y saborear. Asegúrate de masticar bien cada bocado. Esto no solo facilita la digestión, sino que también te permite saborear realmente los alimentos, lo que puede llevar a una mayor satisfacción y a una menor tendencia a comer en exceso. Detección de señales de hambre y saciedad. Aprende a escuchar las señales de tu cuerpo. Pregúntate, ¿realmente tengo hambre? ¿Y, estoy satisfecho? Esto te ayudará a distinguir entre el hambre física y emocional y te permitirá comer solo cuando sea necesario. Comer sin distracciones. Intenta evitar distracciones como la televisión o el teléfono mientras vienes. Al centrarte en la comida, puedes disfrutar más de la experiencia y estar más consciente de lo que ingieres. Agradecimiento. Antes de cada comida, tómate un momento para expresar gratitud, no solo por la comida, sino también por tu cuerpo. Reconoce que tu cuerpo es un vehículo que te permite experimentar la vida y que merece ser nutrido con amor y respeto. Conexión con el cuerpo. Practica ejercicios de conexión con el cuerpo, como el yoga o la meditación. Estas prácticas te ayudarán a desarrollar una mayor conciencia de tu cuerpo y de cómo se siente después de comer ciertos alimentos. Reescribiendo la narrativa alimentaria. Al incorporar Ho'oponopono en tu vida diaria, comienza a reescribir la narrativa sobre la comida y el cuerpo. En lugar de ver la comida como un medio para lidiar con emociones difíciles, aprendes a verla como una forma de honrar tu cuerpo y tu salud. Cada vez que eliges comer conscientemente, estás eligiendo el amor y la gratitud en lugar del miedo y la ansiedad. Un ciclo de amor y gratitud. A medida que te adentrarás en la práctica de la alimentación consciente y utilizas Ho'oponopono para sanar tu relación con la comida, empezarás a notar cambios significativos en tu vida. No solo te sentirás más ligero en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Al integrar estas prácticas, te embarcas en un viaje de transformación, donde cada comida se convierte en una oportunidad para practicar la gratitud y el amor hacia ti mismo. Conclusión, una nueva forma de relacionarte con la comida. La alimentación consciente es más que solo una forma de comer, es una manera de honrar tu cuerpo, tus emociones y tu viaje personal. A través de la práctica de Ho'oponopono, puedes liberar patrones negativos y cultivar una relación de amor y respeto hacia la comida. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo integrar estas prácticas en tu vida diaria y cómo pueden ayudarte a lograr una transformación duradera en tu bienestar y en tu relación con el peso. Capítulo 6. El poder del perdón para soltar la culpabilidad en la alimentación. La culpabilidad y el remordimiento son emociones que muchas personas experimentan en relación con su alimentación. Sentirse culpable por las elecciones alimenticias puede llevar a una relación poco saludable con la comida, generando un ciclo de castigo y recompensa que alimenta tanto la ansiedad como el descontento. En este capítulo, exploraremos cómo el enfoque de Ho'oponopono puede ayudarnos a liberarnos de estas emociones y a cultivar una relación más negativa amorosa y compasiva con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. La culpabilidad en la alimentación, un ciclo destructivo. La culpa puede surgir por diferentes razones, comer en exceso, elegir alimentos poco saludables o ceder a la tentación en momentos de debilidad. Estas emociones a menudo están acompañadas de pensamientos autocríticos que refuerzan una imagen negativa de uno mismo. Este ciclo de autocrítica puede llevar a una mayor ansiedad, que a su vez puede intensificar los comportamientos alimentarios poco saludables, creando una espiral descendente. La trampa de la alimentación compulsiva. Cuando la culpa se convierte en el motor de nuestras elecciones alimenticias, a menudo caemos en la trampa de la alimentación compulsiva. Por ejemplo, después de una comida que consideramos poco saludable, es común que nos sintamos tan mal que optamos por privarnos de alimentos en la siguiente comida, generando un ciclo de restricción y atracones. Esto no solo afecta nuestro bienestar físico, sino también nuestra salud emocional. Ohoponopono, un camino hacia el perdón. Ohoponopono se basa en la idea de que al sanar nuestras relaciones internas y externas, también sanamos nuestras vidas. La práctica del perdón es fundamental en este enfoque. Al aplicar Ohoponopono, podemos liberarnos de la culpa y los remordimientos relacionados con la comida, permitiendo que la compasión y el amor propio reemplacen esos sentimientos destructivos. El proceso de perdón. Reconocimiento de la culpa. El primer paso es reconocer la culpa. Identifica las situaciones que te hacen sentir mal acerca de tus elecciones alimenticias. Haz una lista de estos momentos y cómo te hacen sentir. Aceptar y validar las emociones, es normal sentir culpa, pero es importante no quedar atrapado en ella. Reconoce que estas emociones son parte de tu experiencia humana y que todos enfrentamos desafíos similares. Práctica de Ohoponopono. Usa la práctica de Ohoponopono para trabajar en el perdón. Repite la frase, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta práctica no solo te ayuda a liberarte de la culpa, sino que también fomenta un sentido de conexión con tu cuerpo y con las decisiones que comas. Perdón hacia uno mismo, dedica tiempo a escribir una carta de perdón a ti mismo. Reconoce tus luchas y elige perdonarte por las decisiones pasadas. En esta carta, puedes incluir frases que reflejen tu deseo de ser más amable contigo mismo. Ejercicios de perdón. A continuación, se presentan algunos ejercicios prácticos para ayudarte a incorporar el perdón en tu relación con la comida. Ejercicio 1. Meditación de perdón. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte y meditar. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza un momento en el que te sentiste culpable por algo que comiste. Siente esa emoción, pero no te refieres a ella. Luego, comienza a repetir en tu mente, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Permite que estas palabras fluyan mientras te concentras en liberar la culpa. Ejercicio 2. Diario de perdonar. Dedica un diario a la práctica del perdón. Cada día, escribe sobre un momento en el que te sientes culpable por tus elecciones alimenticias. A continuación, escribe una afirmación de perdón para ti mismo en relación con ese momento. Por ejemplo, hoy elijo perdonarme por comer en exceso. Reconozco que estoy aprendiendo y creciendo. Ejercicio 3. Ritual de liberación. Crea un ritual que simbolice la liberación de la culpa. Por ejemplo, puedes escribir en un papel todas las cosas que te hacen sentir culpable y luego quemar el papel en un lugar seguro. Observa cómo se disipan tus preocupaciones mientras las llamas consumen tus remordimientos. Reforzando una relación amorosa con el cuerpo. A medida que trabajas en el perdón, es fundamental que también comiences a cultivar una relación más amorosa y respetuosa con tu cuerpo. Esto significa aceptar tu cuerpo tal como es y reconocer que mereces cuidar de ti mismo sin culpa. Practica el amor propio. Afirmaciones positivas. Comienza cada día con afirmaciones positivas sobre ti y tu cuerpo. Por ejemplo, mi cuerpo es un templo que merece ser nutrido y cuidado. Atención plena al cuerpo. Dedica tiempo a escuchar a tu cuerpo. Pregúntate cómo se siente y qué necesita. Esta práctica te ayudará a estar más en sintonía con tus necesidades físicas y emocionales. Celebrar los logros. Celebra tus logros, por pequeños que sean. Ya sea elegir una comida saludable o practicar el perdón, reconoce tus esfuerzos y agradece a tu cuerpo por su trabajo. Una nueva perspectiva hacia la alimentación. Al liberar la culpa a través de la práctica de Ho'oponopono, podrás ver la comida desde una nueva perspectiva. En lugar de un medio para castigar o recompensar tu cuerpo, la comida se convierte en una fuente de nutrición y placer. Aprendes a disfrutar de los alimentos sin sentirte culpable, celebrando cada bocado como una expresión de amor hacia ti mismo. Conclusión, liberarse de la culpabilidad. El perdón es una herramienta poderosa para soltar la culpa y los remordimientos relacionados con la alimentación. A través de Ho'oponopono, puedes trabajar en la sanación de tu relación con la comida, permitiéndote disfrutar de una vida más plena y saludable. Al final de este capítulo, habrás dado un paso significativo hacia una relación amorosa con la alimentación y tu cuerpo, lo que te preparará para explorar las transformaciones que pueden surgir de esta nueva perspectiva en los capítulos siguientes. Capítulo 7. Soltar para fluir, el cuerpo cambia al soltar la ansiedad. En nuestra búsqueda por un cuerpo más saludable y en forma, a menudo caemos en la trampa de la obsesión. Nos obsesionamos con las cifras de la balanza, las calorías que consumimos y los planos de dieta que prometen resultados rápidos. Esta presión constante puede llevarnos a un estado de ansiedad que, irónicamente, obstaculiza los cambios positivos que deseamos en nuestro cuerpo. En este capítulo, exploraremos la importancia de soltar esta obsesión y cómo las técnicas de Ho'oponopono pueden ayudarnos a fluir con el proceso de cambio. La trampa de la obsesión. La obsesión por el peso y las dietas no solo afecta nuestra salud mental, sino que también puede impactar negativamente en nuestra salud física. Cuando nos enfocamos excesivamente en las cifras, comenzamos a ver nuestro valor personal reflejado en la balanza. Esta mentalidad puede generar estrés y ansiedad, creando un ciclo que es difícil de romper. El cuerpo, al percibir este estrés, puede reaccionar almacenando grasa, como una forma de protegerse, lo que dificulta aún más la pérdida de peso. El efecto de la ansiedad en el cuerpo. El estrés y la ansiedad crónica pueden alterar nuestro metabolismo, afectando la forma en que nuestro cuerpo quema calorías y procesa los nutrientes. La respuesta natural del cuerpo al estrés incluye la liberación de hormonas como el cortisol, que, en niveles elevados y sostenidos, puede provocar un aumento de peso, especialmente en la zona abdominal. Por lo tanto, la obsesión por el peso puede convertirse en una barrera real para lograr el cambio deseado. Ho'oponopono, un enfoque para soltar la ansiedad. El principio fundamental de Ho'oponopono se basa en la idea de que la sanación comienza dentro de nosotros mismos. Al trabajar en nuestro interior, podemos liberar la carga emocional que llevamos, permitiendo que el cuerpo se ajuste y cambie en respuesta a un nuevo estado mental y emocional. La importancia de soltar. Soltar no significa rendirse, sino liberar la presión que nos imponemos a nosotros mismos. Es un acto de confianza en el proceso de cambio y una forma de permitir que nuestra vida se desarrolle de manera natural. Este proceso puede ser desafiante, especialmente cuando hemos estado atados a la mentalidad de que, debo controlar cada aspecto de mi dieta y mi peso. Técnicas de Ho'oponopono para soltar la ansiedad. Repetición de frases clave. Una de las técnicas más poderosas de Ho'oponopono es la repetición de frases. Al enfocarnos en liberarnos de la obsesión, podemos repetir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Estas palabras nos ayudan a crear un espacio mental donde la ansiedad no tiene cabida. Meditación de soltar. Dedica unos minutos cada día a una meditación de soltar. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza las preocupaciones y ansiedades que llevas contigo. Imagina que estas preocupaciones se disuelven en el aire, llevadas por el viento. A medida que las sueltas, repite las frases de Ho'oponopono. Escritura terapéutica. La escritura puede ser una forma efectiva de liberar emociones acumuladas. Escribe sobre tus ansiedades y obsesiones, y al final, escribe una carta de perdón a ti mismo. Esta práctica te permitirá ver tus pensamientos desde una nueva perspectiva y reconocer que mereces soltar estas cargas. Cultivando la confianza en el proceso de cambio. Confianza es una de las claves para soltar la ansiedad. A menudo, nos aferramos a las expectativas de resultados inmediatos, lo que puede aumentar la presión que sentimos. En cambio, al adoptar un enfoque de confianza, podemos permitir que los cambios ocurran de manera natural. Aceptación del proceso. Aceptar que el cambio es un proceso, no un evento inmediato, es fundamental. Cada paso que tomamos hacia una vida más saludable es valioso, incluso si no vemos resultados inmediatos. La práctica de Ho'oponopono nos recuerda que el amor y la gratitud hacia nosotros mismos son esenciales en este viaje. Al aceptar donde estamos en este momento, permitimos que el cuerpo y la mente se alineen en un camino hacia el bienestar. Practicar la paciencia. La paciencia es una virtud, especialmente en el contexto de la salud y el bienestar. Es fácil sentirse frustrado cuando los resultados no son inmediatos, pero recuerde que cada pequeño cambio de cuenta puede ser liberado. Utiliza técnicas de Ho'oponopono para recordar que estás en un viaje de transformación, y cada paso que tomas es parte de ese proceso. Creando un estilo de vida ligero. Al soltar la obsesión por el peso y confiar en el proceso, comenzamos a crear un estilo de vida más ligero. Esto implica una relación más saludable con la comida y con nosotros mismos, donde la comida se convierte en una fuente de nutrición y placer, no en una fuente de ansiedad. La alimentación como una experiencia plena. Al enfocarte en la experiencia de comer, puedes empezar a disfrutar de tus alimentos de una manera completamente nueva. Presta atención a los sabores, las texturas y los aromas. Esta práctica de mindfulness no solo te ayudará a disfrutar más de la comida, sino que también te permitirá reconocer cuando estás satisfecho, evitando el exceso. La libertad de ser tú mismo. Finalmente, al soltar la ansiedad y la obsesión, te permite ser tú mismo. Aceptas tu cuerpo tal como es y te mueves hacia un lugar de amor y respeto. Esta libertad de ser auténtico y de vivir sin la presión de la perfección es un regalo que te permite disfrutar de la vida en su totalidad. Conclusión, fluir hacia el bienestar. A medida que concluye este capítulo, recuerda que soltar para fluir no es un acto de resignación, sino un acto de amor y compasión hacia ti mismo. La práctica de Ho'oponopono te ofrece las herramientas para liberar la ansiedad y confiar en el proceso de cambio. A medida que continúa en este camino, permitirá que tu cuerpo responda de manera natural a un estado de bienestar, creando un estilo de vida que es ligero, pacífico y lleno de amor. Capítulo 8. Un nuevo yo, mantenimiento y constancia en la paz interior. Una vez que hemos recorrido el camino hacia la transformación, es crucial entender que el viaje no termina con la pérdida de peso o la adopción de hábitos más saludables. La verdadera transformación radica en mantener esa nueva versión de nosotros mismos, en cultivar una paz interior que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. En este capítulo, exploraremos la importancia de una práctica constante de Ho'oponopono para mantener el cuerpo en paz y cómo aplicar sus principios a otras áreas de nuestra vida para lograr un bienestar integral. La importancia de la constancia. La vida es un viaje de cambios y transformaciones, y nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo no es una excepción. Muchas personas logran alcanzar sus objetivos de salud y bienestar, sólo para ver cómo esos logros se desvanecen con el tiempo. La razón de esto a menudo radica en la falta de un sistema de mantenimiento y en la ausencia de una práctica continua que respalde estos cambios. La constancia es fundamental para consolidar la paz interior y mantener un estilo de vida saludable. La práctica continua de Ho'oponopono. Ho'oponopono no es sólo una técnica para momentos de crisis, sino una forma de vida. Invertir tiempo diariamente en esta práctica puede marcar la diferencia entre un estado de paz interior y la reaparición de viejos patrones emocionales. Al incorporar frases de limpieza, gratitud y amor en tu rutina diaria, refuerzas el cambio que has logrado. Mantenimiento de la paz interior. La paz interior se construye y se mantiene a través de prácticas diarias. Algunas estrategias incluyen. Meditación diaria, dedica un tiempo cada día para meditar y conectar contigo mismo. En este espacio, puedes repetir las frases de Ho'oponopono y reflexionar sobre tus emociones y pensamientos. Esta práctica no sólo te ayuda a centrarte, sino que también te permite limpiar cualquier energía negativa que hayas acumulado. Diálogo interno positivo. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos influye en nuestro bienestar emocional. Practica el uso de un diálogo interno positivo, elogiando tus esfuerzos y reconociendo tus logros. Esta técnica te ayudará a mantener la motivación y la paz interna. Escritura reflexiva. La escritura es una herramienta poderosa para la autoexploración. Lleva un diario donde puedas anotar tus pensamientos y sentimientos. Esto no sólo te permite liberar emociones, sino que también te ayuda a identificar patrones y áreas de mejora. Llevar los principios de Ho'oponopono a otros aspectos de la vida. Los principios de Ho'oponopono pueden extenderse más allá de la alimentación y el bienestar físico, influyendo en todos los aspectos de tu vida. Al aplicar estos principios, puedes crear un entorno de paz y amor que fomente tu crecimiento personal y espiritual. Relaciones interpersonales. La forma en que nos relacionamos con los demás es una extensión de nuestra relación con nosotros mismos. Al practicar Ho'oponopono en tus relaciones, puedes cultivar una comunicación más compasiva y empática. Esto se logra al practicar el perdón. A menudo, las tensiones en las relaciones provienen de viejas heridas y resentimientos. Utiliza las herramientas de Ho'oponopono para perdonar a los demás y, lo más importante, a ti mismo. Al soltar la carga emocional, permite que la relación florezca. Agradecer a los demás, expresar gratitud hacia quienes nos rodean puede fortalecer los lazos. Ya sea un simple, gracias, o una nota de aprecio, reconoce el valor de los demás en tu vida genera un ambiente positivo. Bienestar emocional. La salud emocional es fundamental para el bienestar integral. Los principios de Ho'oponopono pueden ayudarle a gestionar el estrés y la ansiedad, así como a cultivar una mentalidad positiva. Identificar y liberar creencias limitantes, reflexiona sobre las creencias que te limitan y utiliza Ho'oponopono para liberarlas. Repite las frases de limpieza para cada creencia que identifiques, permitiendo que se disuelvan en el proceso. Crear espacios de amor alrededor de ti, cultiva ambientes que reflejen amor y paz. Esto puede incluir espacios físicos, como tu hogar, y también tus círculos sociales. Rodeate de personas que apoyan tu bienestar y crecimiento. Integrando la práctica en la vida cotidiana. Integrar la práctica de Ho'oponopono en tu vida diaria no solo mantendrá la paz interior, sino que también fomentará un sentido de propósito y dirección. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Rituales matutinos. Comienza tu día con un ritual que incluye Ho'oponopono. Puede ser meditar mientras repites las frases o escribir tus intenciones para el día. Establecer el tono desde la mañana te ayuda a afrontar el resto del día con una mentalidad positiva. Reflexiones nocturnas. Antes de dormir, toma un momento para reflexionar sobre tu día. ¿Qué aprendiste? ¿Qué emociones experimentaste? Agradece por cada experiencia, incluso las difíciles, y utiliza Ho'oponopono para limpiar cualquier tensión acumulada. Momentos de pausa. Durante el día, tómate breves momentos para respirar profundamente y conectarte contigo mismo. Puedes repetir las frases de Ho'oponopono o simplemente centrarte en tu respiración, lo que te ayudará a mantenerte presente y en paz. El viaje continuo hacia el bienestar integral. El mantenimiento y la constancia en la paz interior son esenciales para lograr un bienestar integral. A medida que continúes aplicando los principios de Ho'oponopono en tu vida, descubrirás que el viaje hacia un nuevo yo es continuo y evolutivo. La vida está llena de altibajos, pero al cultivar la paz y el amor dentro de ti, puedes enfrentar cualquier desafío con gracia y fortaleza. Conclusión, tu nuevo yo. La transformación hacia un nuevo yo no es solo una meta alcanzada, sino un estilo de vida en el que la paz interior se convierte en la base de todas tus acciones. Ho'oponopono te brinda las herramientas para mantener esta paz y aplicarla en todos los aspectos de tu vida. Con práctica y dedicación, puedes disfrutar de un cuerpo más ligero, una mente más clara y un corazón lleno de amor. Este viaje es tuyo, y cada paso que tomes es una celebración de la vida, un testimonio de tu crecimiento y una expresión de tu compromiso contigo mismo. Conclusión, la paz y la armonía como fundamentos del adelgazamiento. A medida que llegamos al final de este viaje hacia la transformación personal a través de Ho'oponopono, es importante reflexionar sobre las enseñanzas y prácticas que hemos explorado. Este libro ha abordado la compleja conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones, y como un enfoque centrado en la paz y la armonía puede ser la clave para lograr un adelgazamiento sostenible. La verdadera esencia de este proceso no radica únicamente en la pérdida de peso, sino en cultivar una relación amorosa y compasiva con uno mismo, así como con el mundo que nos rodea. La paz como base del adelgazamiento. El adelgazamiento efectivo y duradero comienza en el interior. A menudo, las personas se enfocan en restricciones dietéticas y rutinas de ejercicio, olvidando que la paz interior es fundamental para cualquier cambio significativo. Cuando estamos en un estado de ansiedad o estrés, nuestro cuerpo reacciona de maneras que pueden obstaculizar nuestros esfuerzos por perder peso. El cortisol, la hormona del estrés, puede incrementar los antojos de los alimentos poco saludables, ralentizar el metabolismo y dificultar la pérdida de peso. Por lo tanto, cuando cultivamos un sentido de paz y bienestar, no solo estamos mejorando nuestra salud emocional, sino también proporcionando a nuestro cuerpo el entorno necesario para perder peso de manera natural y efectiva. La práctica de Ho'oponopono se convierte así en una herramienta invaluable. Al liberarnos de los patrones emocionales negativos y de las creencias limitantes, creamos espacio para una vida más armoniosa. Esta armonía se traduce en elecciones más saludables, no solo en lo que comemos, sino también en cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. La verdadera transformación se produce cuando integramos estos principios en nuestra vida diaria y permitimos que la paz sea nuestra guía. Consejos para mantener una práctica diaria de Ho'oponopono Mantener una práctica constante de Ho'oponopono no tiene por qué ser una tarea ardua. Aquí hay algunas sugerencias para integrar esta poderosa práctica en tu rutina diaria. Establece un ritual diario, dedica un tiempo cada mañana y cada noche para conectar contigo mismo. Ya sea al despertar o antes de dormir, reserva esos momentos para meditar y repetir tus frases de Ho'oponopono. Este ritual te ayudará a comenzar y finalizar el día con un sentido de paz y claridad. Usa recordatorios visuales, coloca notas con tus frases de Ho'oponopono en lugares visibles. Pueden ser en el espejo del baño, en la nevera o en tu escritorio. Estos recordatorios te ayudarán a regresar a la práctica en momentos de estrés o distracción. Incorpora la práctica en actividades cotidianas, puedes repetir tus frases mientras caminas, conduce o realizas tareas diarias. Aprovecha esos momentos para recordar tus intenciones y limpiar cualquier energía negativa que puedas estar sintiendo. Conéctate con la naturaleza, la naturaleza tiene un efecto sanador. Dedica tiempo a estar al aire libre, respira profundamente y agradece por la belleza que te rodea. Puedes combinar esta experiencia con la práctica de Ho'oponopono, permitiendo que la paz de la naturaleza te llene. Reflexiona sobre tus progresos, lleva un diario donde anotas tus reflexiones sobre tu práctica de Ho'oponopono, tus emociones y cualquier cambio que observes en tu vida. Esta práctica de autoevaluación te ayudará a mantenerte motivado y consciente de tu viaje. Forma comunidades de apoyo, busca grupos o comunidades que practiquen Ho'oponopono. Compartir experiencias y apoyarse mutuamente puede ser una fuente de inspiración y motivación. Agradecimiento y palabras motivacionales para el lector. A medida que concluyes este libro, quiero agradecerte por tomarte el tiempo para explorar el poder transformador de Ho'oponopono en tu vida. Tu compromiso con este viaje es un testimonio de tu deseo de vivir de manera más plena y consciente. La paz y la armonía que buscas no solo son posibles, sino que están al alcance de tu mano. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. No se trata de alcanzar un objetivo final, sino de disfrutar del proceso de transformación. Permítete ser amable contigo mismo en este viaje, habrá días en los que te sentirás más motivado que otros, y eso está bien. La clave está en la constancia y en la práctica del perdón, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. No te desanimes por los contratiempos, son parte del viaje. Utiliza Ho'oponopono como una herramienta para liberar la carga emocional que puedas estar interfiriendo en tu progreso. Al hacerlo, estarás creando un espacio en tu vida para la paz, la salud y el amor. Cultivando un estilo de vida ligero. Al adoptar un estilo de vida ligero y en paz, no solo transformarás tu cuerpo, sino también tu mente y tu espíritu. La liberación de viejos patrones y creencias te permitirá vivir con mayor autenticidad y conexión. Al practicar Ho'oponopono, estás eligiendo un camino de amor y compasión que te llevará a vivir en armonía con tu entorno y contigo mismo. En este viaje, el amor es la fuerza más poderosa que puedes utilizar. El amor hacia ti mismo, hacia tu cuerpo y hacia las decisiones que tomas es lo que te permitirá avanzar hacia el futuro que deseas. Eres digno de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer, y tu compromiso contigo mismo es el primer paso para recibirlas. Conclusión final. En última instancia, este libro ha sido una invitación a ver el adelgazamiento no como un destino, sino como una expresión de amor hacia uno mismo. La paz interior y la armonía son las bases de una vida plena, y al aplicar los principios de Ho'oponopono en tu día a día, estás abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. Confía en el proceso y en tu capacidad de cambiar. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia el nuevo yo que deseas ser. Al abrazar el poder de Ho'oponopono, estás eligiendo vivir desde el amor, y eso, querido lector, es lo que realmente importa. Adelante, sigue brillando y creando la vida que mereces.